¡Suscríbete al canal! 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 Ah, bueno, que los rangos altos jueguen con rangos altos Que no puedan jugar con rangos bajos Porque se supone que si tú eres una persona Rango alto, eres una persona que juega Mucho, tu rango lo dice o no Eso me gustaría a mí Sí, que Los rangos bajos jugaran con rangos Bajos y los rangos altos con altos También me gustaría que en vez de tantos Canales free, hubiera más canales de Clangware, particularmente porque yo No juego casi free, sino que me gusta Más jugar Clangware, eso coge cara de Puerco la bolsa Le di, le di Ahí vamos a curarlo Eso me gustaría a mí ¿Qué no me gustaría ¿Qué me gustaría quitar de los P7? Ejemplo, a mí no me gusta El asasín no me gusta y lo tengo puesto Pero bueno, porque las demás lo usan A ver, no me puedo quedar atrás Eh, ahí, ahí Creo que Eso Bueno, me gustaría que quitaran también las balas de veneno Las otras no me molestan tanto Pero eso sí me molestan porque por ejemplo Bueno, no te matan Pero digamos que también te delatan Porque pues si no Ay, porque falta tanto tiempo Dios, ya no sé qué hablar Bueno, me gustaría que quitaran las balas de veneno Y así también pues obviamente la inyección Esa estúpida que me da de compra Y bueno, esas serían las cosas que a mí me gustaría que vieran Coméntenme ustedes ¿Qué cosas? Bueno, los voy 19, 9 No voy tan mal Bueno, y no son tan level pollo Bueno, los level ahorita aquí ¡Ay! ¡Pues puchica! Vamos a montar Esta cajita existía Ah, es acá donde está el oro Es fría La noche te puede pasar ¿Acá cómo es? Ah, acá se guarda el oro Qué polla soy Se nota que nunca muevo esta mierda A ver, ya recolectamos el oro Tengo 10 de vida Ay, pero Carajo Bueno, vamos a ver quién sale por aquí Ay, me lo quitó ese perro Carroñero A ver Ay, estoy esperando Que haya agua caliente ¿Por qué? Ay, acá alguien se robó algo Ay, buena hora Ay ¿Qué? No tengo bala Estoy esperando que termine mi agua caliente Porque voy a tomar un antigripal Que se disuelve en agua caliente Bueno, nos quedan 6 minutos Así que me tienen que aguantar 6 minutos más O no sé qué tanto lo corte Ay, no, no voy a cortar el video Ya que Bueno, voy a responder unas cositas Que me han preguntado en YouTube Como por ejemplo ¿De dónde soy? Muchos creen que soy de Barranquilla No, yo no soy de Barranquilla Pero mi familia sí es de allá Yo soy de Córdoba Exactamente Un pueblito chiquitito Que se llama Sagún Se llama Sagún, Córdoba Cerquita de Montería Y vivo en Bogotá Otra gente me dice Jackie, ¿cuántos años tienes? Bueno ¿Cuántos me ponen? Yo tengo 23 Y sí Ay, que estás vieja Para jugar a este juego Me importa un pepino Madurares de frutas Bueno, eso no quiere decir Que es una inmadura Bueno Un poquito nomás Ay, espérate Vamos a ver Eso El enemigo Ay, vamos a tirar No Ok, vamos a subir por ella Cúbrame 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 No me cubrieron Los malditos Porque Bueno Esas cositas Que no suelen preguntarme Así Que ya Bueno Otra pregunta Que me pasan haciendo Es como por ejemplo Jackie ¿Russell recluta? Sí Russell sí recluta Pero ¿qué pasa? Somos pobres Y tenemos un TS de 15 slots Nada más Entonces reclutamos Poquitas personas ¿No? Además porque bueno Para jugar a un clan guard Solo se necesitan 8 personas ¿Cómo se recluta? En free Cuando ven a Masta Pídenle clan a Masta Yo no recluto en Facebook Porque bueno Lo normal es reclutar En free A ver cómo juega la persona Etcétera En free Ay Me mató con la sniper Bueno Eh ¿Qué otra cosa? Bueno Con respecto a mi sección de críticas Va a seguir No crean que porque me llenen el video de dislike Me puedan hacer algo No Eso me indica Que están viendo el video De hecho Y a mí No me interesan Los likes Los dislikes De hecho tampoco me interesan Los suscriptores Al final Este documento Asistencia A mí lo que verdaderamente Me importa O sea Yo siempre que hago un video Busco resultados ¿No? Generar algo Una sensación Si me tiro Si me tiro Me mato Si me tiro Me mato Vamos a bajarnos Cuidadosamente Por las escaleras ¿Y cómo me bajo? Ay Es que estúpulo Bueno Y bueno Me encanta la arena Y eso es lo que ocasiono Cada vez que hago un video De polémica Estoy pensando Estoy mirando No es que a mí O sea Para yo Esto se puede coger Para uno criticar Algo Tiene que conocer Y pues yo me tomo el tiempo De mirar Observar Analizar Los videos De los chicos O las chicas Que yo vaya Ay Pues hablar No digamos Criticar Sino a trolear Porque eso es lo que yo hago Troleo Hay gente que no lo entiende Pero bueno Que pecado cometí Al meterme con un multimillonario Jejeje Y bueno A los que me digan Vaga A lo que sea Yo no tengo que dar Explicaciones de mi vida personal Que hago Que no hago No vivo del aire Les digo Muérete Mira Maldito laguero Bueno 25 15 Vamos a hacernos Un combo aquí Y un 5 A ver Eso en el red Si lo logro hacer Le dan like Maldita sea Vamos Uno A ver Otra vez Ni lo veo Si te quedas A la doctora En todo español Y vas a hablar Con Argentina Me importa Pero no Lo que pasa Es que yo tengo abuelos Mis abuelos Son argentinos Y mis papás También De hecho Pensé Y no iba a estudiar A la universidad Pero yo estudié Allá Es de mi equipo Y de A ver Esta es la Aquí Aquí es la vaina Los camperos Aquí si se puede hacer Intentémonos Un minuto 20 Ay Yo quiero Bueno Uno Quítate Pendejo Cara de caballo A ver Allá nació uno Allá nació uno No A ver Por acá Por acá tiene que salir Algún Esperemos No Llevamos uno Ay Ay No Maldita sea Bueno Olvídenlo El kill 5 No se pudo Ya hice un kill Como 7 Ese era Ese era Sino que Pues Lo dije antes Acá hay uno Ah no A ver Es que es muy difícil Jugar fiebre del oro Aquí Pero Creo que vamos a ganar La primera vez Que hago un gameplay Y que gano Jojo Hay acá Ay No Tan buena es porque lleva Ahora llevo 27 19 A ver Pero sigo Bueno Ese está en verde Es que yo siento O sea Yo siento Que yo le doy bala Le doy bala Y a mi me matan De un solo tiro ¿Será que estoy lag? No No creo Yo tengo buen internet Bueno en fin Sigamos El enemigo Ha perdido Ganamos Bueno espero que les haya gustado Mi gameplay Super largo Espero que estén bien Saludos a todos Y bueno Espero mejorarme muy pronto La gripa Así es ser mi crítica Bien pro Chau chau Si no entran a mi canal Insultarme Te agradezco Que si me vas a insultar Por lo menos Veas el video completo Y obviamente Le des Like Ahora Si no tienes criterio Y eres mandado Por Esta Esa no es X Marica Ese no me Eres Pues También es Válido ¿No? Es que juego Esta modalidad En este mapa Y bueno Nada Vamos a ver Cómo nos va Obviamente Los quería decir Que bueno Aquellas personas Malintencionadas Me salió Esta bonita Ay Cue puta Cómo me mató Aquellas personas Que solo Y bueno Nada Vamos a ver Cómo va la partida Bueno Ojalá que el tiempo No se bugue La otra vez Imagínense Hice un gameplay Hice un Ay Hice cabello La otra vez Hice un gameplay Súper inspirada Súper habladora Estaba súper Wow A todos mis amigos De YouTube Me metí a jugar Hola mi amor Hola a ti también Saluda a mi perro Obviamente O sea Mi perro Es más importante Que cualquier cosa Hay que saludarlo Bueno Me metí a jugar Fiebre del loro Del loro Del loro Y se supone Que aquí Tengo que robar Es la primera vez Pero que Tengo que robar